Bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos en This World of Mine Vale, voy a poner pausa Vale, hostia, pues si, que hemos encontrado en materia de la última vez y no me he acordado, eh Vale, recordad, este juego ya está en mi canal, vale Todo esto deciros que gracias por acompañarme en este episodio, en este capítulo, en este juego, en este let's play Y poco más deciros, que en el momento que digáis, vale, me está encantando este juego, darle un pulgar arriba no os cuesta nada, es un segundito y sinceramente se agradece bastante, eh ¿Qué más deciros? Espero que este episodio sea igual de hardcore que los demás Que no la caguemos, que estamos en el día 7, que no muramos como la última vez Y este juego va a estar bastante más activo en mi canal, este y entre otros muchos, perdonad por no estar subiendo últimamente Pero, lo siento mucho, voy a intentar subir más a menudo Sí que es verdad que tengo para más adelante ya algunos que otros vídeos programados Pero por mucho más adelante Y bueno, espero que me acompañéis en esta gran aventura de este juego en el que un padre con su hija están viviendo junto con un compañero Y tienen que sobrevivir, pues, a las adversidades de una guerra Y bueno, no molesto más y vamos para adelante Continuemos Vale, cansado, tenemos camas, sí Me da a mí que no vas a ir, eh, nena Tú cansado, pero vamos a construir Estamos en el día 7, por cierto ¿Qué tenemos en el inventario? Tenemos gasas, medicinas, tabaco Que muy bien para intercambiar Tenemos para hacer alcohol bastante Hostia, este nunca lo había tenido yo Lo de la pila no lo tenía Vale ¿Sabes hacer esto? ¿Te enseño a hacerlo o no? Vale, por ahora no podemos hacer nada ¿Destilería la tenemos? Eh, no Estamos en el día 7 y no tenemos destilería No tenemos destilería Chaval Y aquí voy a meter Es que me encantaría que viniese alguien más En serio, me vendría de maravilla que viniese alguien más Aquí tendríamos que meter Tú, cansado, mete a dormir Eh, para hacer tabaco ¿Qué necesitamos para hacer tabaco? Vale, tenemos que subir Subirlo Tenemos que subir Vale Tenemos... No, no Tenemos que subirlo Que nos hace falta 14 y... 3 Tenemos 2 y no tenemos nada Vale, ya está bien en... Hostia, no sabía que era eso, tío Pero la primera vez que estoy jugando con sonido Aparte que del tiempo que llevo sin jugarlo Se me ha reseteado casi todo Eh, la configuración He tenido que volver a poner el tamaño que yo quiero de la pantalla Le he puesto esta de sonido Creo que las últimas veces no tenía nada de sonido Bueno, tú que estás aquí Eh, vete a cocinar Vale, agua estamos fabricando Y espero que venga alguien pronto Vale, vamos a fabricar Sí, vamos a fabricarlo todo Sí Vale, ahora mismo no nos hace falta Pero... Eh Oh, oh Sí, vente aquí, vente aquí, vente aquí Pero vamos, vamos Volando, tío Volando Estás perdiendo el culo ahora mismo Venga Ahora, ¿para qué tienes que ir tú, niña? Tú aquí abajo De cosas de mayores se tratan los mayores Dime que puedo comercializar contigo, por favor Eh, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Necesitamos materiales Pero a lo mejor no tantos Vale, vamos a ir quitando Tío, ¿es en serio? Venga ya Si te acuerdo Te ha todo hecho mis 33, chaval Vamos a meterle dos Que tenemos cuatro Y vamos a darle Vamos a pedir Perdona Vale, tres Eso vale algo más Sí, vamos a darle todos los libros A ver Vamos a darle algo más Vamos a darle esto Ya que nunca he usado armas La verdad Sí, generoso me imparte Mis 33, chaval Vale, yo creo que con lo que tenemos Vamos a ver si podemos racanearle algo más Vamos a ver si le podemos racanear Vale, si oís Si oís ruido Alguien jugueteando fuera Están mis sobrinos ahora mismo En mi casa A lo mejor más adelante Es que me hace falta como el comer esto Es que me hace falta como el comer Tío No, estoy intentando ver si Equitativamente Pero no Se ve que Que está así Tal cual Bueno Trato hecho, tío No puedo hacer nada más No puedo hacerlo Y ya está ¿Qué se le va a hacer? Vale Pues nos vemos en el siguiente día, tío Muchas gracias A ver si puedo fabricar algo de tabaco Bien Vale, este es el padre De la niña Vale, no me acordaba Sí, vale No, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Fabrica Vamos, vamos Pero vamos Vale, tú aprovecha Y come Que tienes hambre Aprovecha ahora Que tenemos comida A la niña Para dejarla entretenida Podríamos dejarla aquí Jugando un rato Y luego la mandamos aquí Vale Acabais de ver O sea Ahora me perdonan Un paroncillo Perdonad Vale Tú A comer Y tú Vete a dormir Ahora mismo No, no Dormir No Te vas aquí A ver ¿Qué necesitamos? Vale Necesitamos Dos Necesitamos Seis Necesitamos Veinte Hostia Madre Y para la destilería Vale Cuatro Y cinco Voy a hacerle Voy a hacerle una foto Voy a ser heavy Voy a hacerle una foto Porque me va a hacer Mucha 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 falta Hacerme esta Y estas dos Mucha falta Así que Foticos Para luego Cuando vaya Para decir Venga Tengo que coger Si o si Estos materiales Si o si Vale Foticos Y fotico Está hecho así La trampa Tío O sea Ellos tienen Whatsapp Y se escriben Diciendo Oye Tío Recoge esto Vale Tú a dormir Y tú a dormir Espero que Que venga Alguien más Si viene Alguien más Nos haría El año O sea Para ayudar No quiero decir Que se queda aquí A vivir Nos haría El año Básicamente Porque Entre que Uno descansa El otro Puede hacer Guardia Entre que Tal Cual Pues Eh Quieras o no Viene bien Toda mano Es buena Vale Niña Me acabo de dar cuenta Que está esto ¿Dónde estás Cría? Bueno Igualmente Que vaya Para aquí Arriba Bien Me vas a fabricar Una Ya tendríamos 4 de agua Si 4 de agua Más otros Serían 8 ¿No? Así que hemos cocinado Claro Hemos gastado Todo el agua Y no tenemos Ahora mismo Para hacer Juego Estamos a 19 grados Vale ¿Tú ya has dormido? Sí Bien El padre Se ha quedado Vean Este sol Está cansado No Estamos aguantando Bien Estamos De puta madre A ver Aquí Hola Niña No No voy a gastar Nada No voy a gastar Nada Y voy a dejar Es que Quiero que descanses Es que no sé Si dándole A No No Descansa Descansa Manolo Bueno Ya Para lo que queda En el convento Me cago adentro Vale Tú te quedas A vigilar Tú a dormir En cama Y tú a buscar ¿Dónde vamos a buscar? Grandes cantidades De materiales Grandes cantidades De armas Y un montón De piezas Vamos a volver Puede ser Que la liemos Puede ser Que no pueda Coger nada Porque no tenga Pero vamos a volver Vamos a volver A lo mejor Me hace falta Es que no me acuerdo Tampoco me he visto El episodio anterior Nos hace falta Alguna sierra O algo Y no tengamos A lo mejor Estoy oyendo Ahora mismo Los cascos Vale Sí Sí Vale Ya me acuerdo Que localizaciones No hay nadie Menos mal O no A lo mejor La 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 Chaval Es verdad Que me lo Hola Hola Tío Hostias Es verdad Ahora me acuerdo Vale 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 Galería Galería Chaval Pero vamos Me agarro Como Como Clavo ardiendo Tío Vale Nos cogemos Todos estos materiales Vamos a cogernos Toda la lista De arriba Madera Pero vamos A punta pala De madera Madera Cuanto nos hace falta Buah Chaval Que lástima Que no tengas Más Tío A lo mejor Me dejo Esta Y me llevo Esta Salir Por si acaso Vamos adentro Vale Esto es un ratón Eso lo tengo ya más claro Que el agua No me he dejado Absolutamente Nada O sea Solo me queda la habitación Aquella Por Por registrar Y esta La ganzúa ¿Verdad? Si la ganzúa En el En el siguiente Pues me traigo la ganzúa Lo abro Y ya pues Y esto era una sierra ¿Me equivoco? Vale Me traigo dos ganzúas Bien Me dejo Me dejo Me dejo Una de Me dejo lo del El azúcar Me lo dejo Y me cojo Otra de estas Para la ganzúa Y nos vamos Para casa Hostia Que bueno Tío No me acordaba Que alegría Me acaba de dar Que alegría Me acaba de dar Mira aprovechando Ahora este parón Esta vacación Este invierno He tenido bastante Problemas Porque yo Cuando llega invierno Si que verdad Que sufro Pues que me corto El labio Además que soy un bestia Y me muerdo Y me arranco la piel O sea Soy un bestia Y el otro día Estando No me jodas Mira que me lo Me lo suponía Ha sufrido heridas leves Tío En serio Triste Con hambre Y heridas leves Vamos a meterle Un botiquín Vamos a comer Todos Me encantaría Aprender a usarlo Bueno pues Si que sabes comer ¿No? Bueno pues lo he dicho Me he comprado Un No me han Mandado Para publicitarlo Sinceramente Pero Me han mandado O sea Me he comprado Perdona Que estaba Estaba leyendo Lo de Estaba leyendo Me he comprado Una crema labial Sinceramente Cuando la primera vez Que la probé Dije Hostia No me jodas A que tengo alergia Porque empecé a notar Picón en el labio Y dije Hostia No me jodas Mira que nunca he tenido Alergia a nada Pero es que no Es que pone Que tiene mentol Nunca había probado Un labial Con O sea Una vaselina Aquí lo llamamos Vaselina Con mentol Y la verdad Es que me está Me está ayudando Me está aliviando Bastante El tema Del Del labio Vale Padre Vas a tener Ah no No Si se está recuperando Se está recuperando Tú A dormir Que mañana Te espera Un Buen Día Vale No pone La capacidad Creo que la pone Cuando nos vamos Y tío Te vas a poner A hacer ahora mismo La destilería Pero Hostia Si es verdad Ah no me he dado cuenta De esto No me he fijado Si lo tenía o no Pero bueno Al menos Tenemos Si nos hará Más falta esto Bastante más Pero esto ya es Buah Vamos a fabricar Dos ganzuas Venga Dos ganzuas No Tenemos Una ganzua Si no Recuerdo mal No No tenemos ganzuas Y si me he dado cuenta Que hay alguien En la puerta ¿Es en serio Compañero Colega Hermano Amigo A este A este que quiere Si me dice Irnos Lo siento mucho No puedo dejar La niña sola No me den la espalda Por favor Vale Hola Somos nosotros Otra vez Los militares Han Intensificado Los Bombardeos Perdonad por mi Lectura En nuestra zona Y hemos decidido Reforzar nuestro refugio Improvisado En el sótano Tenemos Los materiales Necesarios Para no Pero no Esto vendría bien Un segundo Nos vamos a ir con este Nos vamos a ir con este Porque básicamente Nos pueden dar Algo Básicamente Lo de hoy por ti Y mañana por mi Por lo menos Ese es mi parecer Creo que tardará Un día o dos Que es lo malo Damos el salto rápido Y ya está Vamos a ver Si Venga Vámonos A ver si es que No puedo hacer Ahora mismo No puedo hacer Nada más Conforme y cansado Vamos a acelerar El día Venga Vigila Anda Día 9 Día 9 Veremos a ver Lo que ha pasado Seguro que no se van a entrar A robar ¿A que sí? Otra vez Ha sufrido Leves Mira el otro Lo ha vuelto Vale niña Vete a descansar Muy cansado Vete a descansar Cansado con hambre Vamos a dejar que descanse Vamos a dejar que pase el tiempo Es que no puedo hacer nada más Es que es la potencia Esa que no puedo hacer Absolutamente nada más Si tuviese Un tercer adulto En la casa Si tuviese un tercer adulto Creo que nos habían dado algo ¿No? Si nos habían dado esto Alcohol puro Buah Pues para vendérselo al Al comerciante Vale Tú mientras Ves llenando agua Anda Si porque tenemos ¿Cuántos de agua? Tenemos 8 más 4 Es que no nos va a ser Si nos va a llegar Para hacer bastante alcohol Es que con 12 de agua Y 12 de agua Y 6 de azúcar No sé si nos va a llegar A hacer alcohol Vale Perdonad ¿Habéis visto un pequeño parón? No ¿Habéis visto un pequeño corte? Y es porque he oído A uno de mis sobrinos Lear la parda Entonces he tenido que salir Pues un poco a poner orden A ver Están jugando Ya son mayorcitos Hay que declararlo todo No los he dejado ya de tirados Aparte que Que entran Salen como quieren Saben que cuando estoy grabando No No tienen que hablar O sea Que no tienen que liar la parda Pero bueno Siempre son críos Y nada Tengo aquí a uno de ellos Jugando a la consola Y el otro estaba viviendo Harry Potter Y he oído algo Que se había caído Entonces ya había ido A mirar A ver que ha sucedido Además ha sido el mayor Ha sido el mayor Madre mía Que te las tocas Si tenéis sobrinos No sabéis lo que Los que no tienen Quiero decir Los que no tienen No sabéis lo que es Ay Como los quiero a los dos Y mira como me mira Es condenado Agüita Agüita fresca chaval A ver Que te podemos intercambiar Buah Esto Pero vamos Cual agua de mayo Y nos vamos a No me En serio En serio Compañero Bueno vamos a Llevarnos los de ganzúa Con eso no vale algo más Mis 33 Chaval Si de acuerdo Te ha todo hecho Mis narices Chaval Seguirnos algo más Material Te ha todo hecho Vale Vale Le podemos dar Que le podemos dar Si no vamos a quitarnos Una Es que si tuvieses engranajes Tío Vale Vale de acuerdo Tanto hecho Vamos a ver si podemos Coger algo Porque azúcar Tenemos a punta bala A punta bala En la casa esa De acuerdo Te ha todo hecho Vale Vamos a Ya está Venga tío Ya está Vamos a Terminar el trato Voy a echar un trago Me acaba de llegar Ahora mismo Mi hermana Acaba de llegar Ahora mismo Mi hermana Vamos a Comer Hasta luego No Ya se van los críos Que monos que son Cojón No podemos hacer más No No Vamos a fabricarlo Tío Vamos a dejarlo Que descanse Lo primero que pienso hacer Es la destilería Pero vamos Voy a coger para la destilería Y voy a coger para Para el tabaco Pero sobre todo Para la destilería Lo primero que voy a fabricar Porque voy a hacer De alcohol Lo que no está escrito Vamos a hacer Dos Vale La niña se curó Las heridas Por cierto Nada Se está curando Bueno Está empezando A refrescar Voy a intentar Hacer luego Una chimenea Vale 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 Bueno Bueno Vamos aquí Arriba Y en cuanto Cuanto esto se acabe Vuelvo a poner otra ¿Cuántos tenemos? Tenemos Dos de agua Claro Copón Que hemos Que hemos cocinado No me acuerdo Cansado Herida Y con hambre Y cansado Bueno Este ya se está recuperando Este ya Podemos enviarlo Pon esto Lo malo es que No podemos poner Dos a la vez Fuck the world Fuck the world Que jodan a la puta guerra Vale Aquí básicamente Estamos teniendo tiempo Para esto Básicamente estamos haciendo tiempo Estoy Congelado Literalmente No en el juego Estoy congelado yo Lo que en peor paso yo El invierno Vale Me gusta el invierno Por el hecho de Cuando Estamos en verano Por mucho más que me quite ropa Porque estén pelotas En casa Tengo frío O sea Tengo calor O sea Me muero del puto calor Llega el invierno Me pongo todas las capas Que pueda Y me puedo medio Estar bien Y con una estufica Pero es que ahora mismo Tengo los pies Jodidamente Congelados Jodidamente congelados Tengo Puñetero frío Hostia Se oye de fondo El tiroteo Tío Ahí la motico Guapa Ay señor A ver si se pasa Este tiempo rápido Y este Se encuentra mejor Vale Lo mandamos a comer Este lo mandamos a Descansar Que por cierto Al día siguiente Va a tener que descansar Si no va a estar muy cansado Perdonad Tengo la garganta Un poco Agarrada También O sea Tengo Una de catarro Que da gusto Vale Que el padre descanse Que se lo merece El pobre hombre Se lo merece Uf Que frío tengo Pony medio Vale Tú Vente aquí arriba Pero vamos Perdiendo Perdiendo Vamos Ponte a fabricarlo Así nos da tiempo No nos va a dar tiempo Cuatro Cinco Vale Vale muy bien O sea Mis sobrinos Se portan bastante bien Cuando tengo algo Que grabar Aparte que lo saben Aparte que saben Que tienen que Tener respeto O sea Llega mi hermana Es que habréis visto Un corte O sea Es que me habéis oído Cortar la voz Yo alucino Os lo juro Vamos a meternos A las dos Ganzúas Y a rebuscar Espero Poder encontrar Las Las tuercas Ojalá 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 Vale Nos vamos a ir Directamente Aquí Vale Ganzúo Bueno No está nada mal No está absolutamente Nada mal Vale Vamos a entrar Vamos a rebuscar Y si no miramos aquí Los engranajes Si no hay Vamos a cogerlo todo Vale Buah 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 Vale Bueno No tengo Vale Vale Nos dejamos los Que copón No Mira tío Te lo dejas Todo aquí Ya preparado No sabes Cómo llegar ahí En serio Me endrupo Te lo dejas Ya aquí Todo preparado Y de paso Mira A ver si hay Algún engranaje No hay No hay No hay Vale Vamos a dejarnos Las maderas Las cajas Vamos a dejárnoslo todo Vamos a dejarnoslo todo Y ahora pues ahora valoraremos lo que nos llevamos y nos dejamos de llevar Y ya estaríamos concluido el expolio de esta zona Vale Cojámoslo todo Aparte tenemos tiempo de sobra Coger todo Coger todo Y nos venimos aquí Eh no 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 Espérate 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 Manolo 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 Tira para arriba Vamos a ver esto A ver si hay algo aquí interesante Nada Basura Basura comunista Fuera absolutamente tampoco hay nada No hay nada ¿no? Eso es para salir Perdonar Vamos a ver Si Los engranajes Sobre todo los engranajes Engranajes Y azúcar ¿Dónde están los engranajes ahora? ¿Hola? ¿Hola? Tío ¿Dónde están los engranajes? Aquí Joder Que susto Colega Que puto susto Tío Vamos a pillarnos Vamos a dejarnos Esto Vamos a dejarnos Esto Vamos a llevar Esto Y otra más Si Y ya nos vamos Para casa Que puto susto Tío Pero que puto susto No había los engranajes Digo ya está Los he perdido O sea El luteo Si ha perdido Y ya está Se acabó Se acabó Décimo día Hoy he conseguido Un buen botín Mira lo que tengo Vale Pues tú Muy cansado Te vas a ir A sobarla La nena Con hambre Y herida leve Se va a ir A comer Y tú Te vas a ir A fabricar Pero no te vayas Con la mano En los bolsillos Compañero Colega Amigo Hermano Vamos a dejarlo En el día 12 Vale Una mesa que es sencilla Vamos a fabricar Medicinas Bueno Vamos a fabricar Esta Porque no En serio Tío Vamos a fabricar Una de estas A ver A descansar Tienes que recuperarte De la herida leve Vamos a fabricar Cigarrillos Pero vamos Como si no hubiese Un mañana Porque tenemos Para fabricar Cigarrillos Si tenemos Esta Y dos de estas Más estas Vale Como veo Que me sobra Tiempo Vamos a ver Si puedo Fabricar La mesa La otra Y si no Pues fabricamos Si nos da Para fabricar La chimenea Vale No Vamos a fabricar La chimenea Anda La chimenea La vamos a poner Aquí Si porque ya Estamos rozando Ya las temperaturas Frescas Y se nos van A empezar A enfermar Si no tenemos Nada de comida Solo tenemos Para uno Voy a intentar Voy a intentar También en este episodio O sea En este capítulo No Pero en esta Este episodio O como queréis llamarlo En esta serie Fabricar un arma Así que voy a intentar Fabricar un arma Vale Vamos a ver Si podemos Fabricar En serio Lo siento mucho Lo siento mucho Vale Vale Vamos a hacer Todo ¿Puedo enseñar a la niña? Enseñar Sí Sí Vamos a enseñar a la cría Vamos a hacer Que la niña sea Una puñetera Yonki Tío Va a ser Una puta Yonki Y claro Tarda más Tiene que enseñarlo Claro Tiene todo Al arrao Vale Por cierto Para Para informaros El Halloween De este año Creo que ya lo he Dicho en un episodio Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal En el Halloween De este de 2019 Tengo varios vídeos Ya programados Vale Iba a subirlo Para este 2018 Pero no me dio tiempo Ahora vamos a enseñar A la niña También A fabricar Una de estas ¿Quieres aprender a liar cigarrillos? ¿A liar cigarrillos? ¿Qué guapo tío? Claro Para hacer cigarrillos Como los de antes Hacerte un peta tía Hostia Y para qué ¿Para qué quería aprender? Huelen mal Para venderlo Niña Si Pero podríamos conseguir cosas Que necesitamos A cambio ¿Ves? ¿Ves? ¿Eh? Piensa igual que yo El colega Bueno Entonces Vale Mirad cuando se saca El chorre y hace así La mesa Esto es un buen peta Vale Y vamos a enseñar También esto Te voy a enseñar Algo nuevo Y hace cigarrillos Que después podemos vender ¿Vale? Quieras o no O sea Tenemos ya Seis cigarros Tío Que voy a comprarle luego Hierbas al Al vendedor ¿Este qué le pasa? ¿Tienes hambre? Ves a cocinar Anda Haz un plato Tío Vale De madera Hazlo de madera Vale Una vez enseñado Cuando estos tengan que descansar Por cualquier motivo Y tenga recursos Pues Lógicamente Le voy a enseñar A la cría O sea Voy a coger a la cría A hacerlo Vale Bien alimentada Y Pues que vaya a descansar Bueno A partir de ahora Si se encarga ella Bueno Vaya nena Vale Vamos a fabricar esto Y vamos a fabricar Otra más de esta Venga Si es verdad Si es verdad Ahora que este está fabricado Vamos a hacer Un plato Con nombre Con nombre Y con nombre Vale Si vienes Aquí Vas a sustituir A la niña Se nos ha hecho La noche encima Tío Bueno Si vas a buscar Vas a vigilar Y la niña va a dormir Se aconseja prudencia Peligro Se aconseja prudencia Un montón de piezas No Vamos a terminar De saquear esta casa Vamos a No Vamos a esta Si vamos a esta Si Si porque necesito Los engranajes Es que Los necesito Como respirar Es que Los necesito Como respirar Vale De esto Si que me acuerdo Que había gente Aquí en esta casa Bien 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 Tío Si 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 Colega Si Si Tío Si Vamos a rebuscar Aquí tengo que ir Con mucha prudencia Porque aquí hay una familia Y son muy hostiles Vamos a cogerlo todo Vamos a arrastrarlo directamente Y lo vamos a llevar A lo principal O sea Como en el otro Vamos a llevarlo aquí Nos va a llevar Bastante tiempo Cierto Vamos a tener Algún que otro problema Aquí Si Pero luego Va a ser más fácil Llegar aquí Y recogerlo Vale Vamos a soltarlo Todo Y sin duda Y sin duda Voy a coger Los cigarros Porque teóricamente Este día nuevo Tiene que llevar El vendedor Si no El día siguiente El día 12 El día 13 Y con los cigarros Que tenemos hechos Más los que estamos Por hacer Más este Más los engranajes Etcétera O sea Vamos a sacar Producto Guapo Guapo Bueno Bueno Rico Y si aquí Encontramos un arma Ya Apague Vámonos Coge todo Por ahora No estamos Viendo a nadie Por aquí No veo Ni movimiento Coge todo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Básicamente Para tener más hueco Y coger de aquí Ah no 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 Calla 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 Que el tío Está aquí Y Si no recuerdo mal Hay alguien más Por aquí arriba Pero el tío Está aquí Vale No No hace falta De Date prisa Vale Que hemos Confundido Con la casa De otro Vale Salimos No Quieto Perdón A menos Para arriba Vale Ahí a lo mejor Nos haría falta Una ganzúa A ver Si Coger todo Ahora no Vamos a ir Atrás Volver Porque perdemos Tiempo Vamos a intentar Cargar todo Lo máximo posible Perdonar Vale Esto es con una sierra ¿A que si? Vale una sierra Efectivo Efectivo Anda Entonces tendríamos que El banco de trabajo El que tenemos al lado Necesitamos Mejorarlo Vale Cogemos 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 Azúcar Tenemos agua Tenemos un muñeco Vale Nos subamos aquí Y se lo dejamos todo aquí Bien Ya os digo Es básicamente Para cuando llegue Tenerlo todo más cómodo Más fácil Más a mano Y por los engranajes Que acabo de ver Tenemos el agosto Y a ver si le hacemos Algún juguete A la niña Y así no está tan mal O sea que podemos Mejorar el estado De ánimo De la cría Con juguetes Se me había ido Digo Lo he cogido todo O no A ver Tenemos que darnos prisa Vale 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 Nos vamos aquí abajo ¿Ves? Ahí hay un hombre Y aquí nos haría falta Una ganzúa Ya lo cogemos todo Buenas tardes señor Sí Nos vienes a pedir comida Vamos a coger el agua Azúcar Madera El osito Nos haría bien A ver ¿Qué nos pides tú? Tengo mucha hambre ¿Podría ayudarme? Vale No sé En el siguiente tío Voy a ayudarte Pero porque me das pena Y porque puedo conseguir comida Y te puedo ayudar Hoy por ti Mañana por mí Recuérdalo Dejamos el azúcar Madera El agua Más madera Más madera Más madera 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 Mía Será por recursos De madera Y de cajas Vamos a ver Que no me acoses Colega Compañero Amigo Vale Sin comida Sin comida Me lleva hace unos días Vale No te preocupes Que yo te traigo Mañana comida Cogemos todo Y aquí hay algo más No sale la salida Vale Bien Estupe fantástico Vale No puedo llevar nada más Vamos a ver Amigo mío Compañero Hermano No puedo darte Ahora mismo Nada de comer Porque aquí no he cogido Yo nada de comida ¿Verdad? No Es que no he cogido Nada de comida Tenemos Peluches Me molaría saber Qué personaje es el que tiene Hasta aquí O sea que tiene Todos estos Unos 30 huecos Creo que son Si estos son 12 12 24 30 ¿No? A ver ¿Qué hacemos todo? Nos venimos aquí Hostia, hostia, hostia Hasta la hora Tío No me he dado cuenta Vale Los cigarrillos Sí Vamos a dejarnos Esta Y esta Engranajes Sobre todo De manera Podríamos dejarnos El azúcar No lo dejamos El agua No lo dejamos Engranajes Todos Nos llevamos Unos cuantas cosas De estas Venga Ya nos vamos Buah Qué negociaco Tío Qué negociaco Y espero que venga El comerciante Espero que venga Pero a ver No tan pronto Claro Eso está Claro Por favor Que no nos hayan Entra a robar Por favor Que no nos hayan Entra a robar Unceavo día Por favor Al menos mal Vale Puede ser Que no tengamos Comida Muy cansado Te vas A dormir Pero ya La niña Se va A esto Y el padre Se va A esto Ya están Los vecinos Las parís Estas Parecen De papel De tabaco Están Haciendo Muy buena Temperatura Ahora 21 grados Es de maravilla Un alivio Porque así No se nos enferman Vale Destilería Fábricala Pero ya Tío Estás tardando Y me la traes Aquí Colocar Un logro No está mal Y aparecieron Sigue mi hermana Aquí Con los sobrinos Después de Veintipico minutos Como siguen Aquí Vale Vamos a fabricarme Madera Vamos a fabricar 10 Será por madera Me hemos encontrado Será por madera Tío Es que la va a terminar Ante la niña Que a este Por eso Estoy aquí Para seleccionar La cría Y mandarle Hacer otra cosa Perdonad Me voy a echar Un trago Y voy a rellenar La botella O sea La botella El vaso A ver Bueno No Me da tiempo Vale Vamos a fabricarme Niña Vamos a fabricarme Una de estas Y tú me vas a fabricar Alcohol Cuanto de agua Y cuanto azúcar Vale Si tenemos Pero vamos Para dar Y repartir Fabrica Anda Y me vas a fabricar Solo se puede dos Hostias ¿Cuanto de agua consume? Consume cuatro de agua El compañero Tío Cuatro de agua Y cuatro de azúcar Vale Este mientras Se está descansando ¿No? Sí Muy cansado Y con hambre Por cierto Tío ¿Puedes fabricarme Ganzubas? No llegaste Este es el padre Vamos a fabricar Una Vamos a fabricar Una Anda Vale Vale Niña Ya vas a hacerme Ahora Solo se puede Solo se puede En cuatro horas Me cago en todo Vale Compañero Amigo Hermano ¿Qué necesitamos? Para mejorar esto O sea Necesitamos Madera Y de esto Treinta Necesitamos Treinta Vale 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 Vamos a hacer Un poco de fondo Hazme cinco Será por vender Tenemos Ocho Once Uno Tenemos No Si lo que yo diga Si es que aquí entra Como Pedro por su casa Todo el mundo Compañeros Amigos Hermanos Tíos Primos Abuelos El vecino Aquí entran todos Sin llamar a la puerta Entran Y N Y Vala A mamar la parda Yo no voy a tener Que yo editar Ni nada Cortes Con todo esto La madre que pari Para una vez Que me ponga a grabar Mira que nunca Me pongo a grabar Mira que nadie Me suele molestar Ay Señor Mi madre de Dios Vale tú Vas a meterle leña Vas a darle Candela Hermano Vale No podemos fabricar Nada más Ok Chaval Y para mejorarlo ¿Cuánto necesito Para mejorar esto? ¿La niña tiene hambre? No A ver La prioridad Para mí Es la cría La cría Si fallece la cría Si le pasa algo A la cría Al padre y al amigo Van a pasarlo Realmente mal Realmente muy mal Vale No, no Eh, eh No está mal No está mal Pero vamos a hacer Primero lo otro Tío Todavía tenía que descansar Y por lo que veo No viene el vendedor Vamos a dejarlo aquí Porque nos pueden llegar A intentar Asaltar Y llevarse Los tres de alcohol Y no me haría Puta gracia Que se lleven Los tres de alcohol Vamos a saltar El día Anda Vigilas Buscas Y duermes Vamos a llevar Una de estas Vale No podemos llevarle la comida Quería llevarle algo de comida Pero le podemos dar medicina Al menos Ah La ganzúa Tío Que daño Me ha hecho La ganzúa Lo siento En el siguiente Cuando venga el vendedor Hemos perdido Un espacio Vamos a llevar Un sexto Esto Y vamos a cambiar Este Por este Vamos a dejar el agua Vamos a llevar Estos dos Unas cuantas De madera Y a todo lo demás Caja de materiales Vamos a dejarnos el medicamento Y nos vamos a llevar Caja de materiales Si 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 Vamos Es que si Si Nos vamos Si Sin duda Sin dudarlo Si Ya la mañana Del día 13 Lo dejamos Mañana el día 12 Con hambre Con hambre y cansado Con mucha hambre Ambos con mucha hambre No he cogido nada Para fabricar cigarrillos Bueno Tengo esto Antes que nada Antes de que la niña Haga nada Vale Sale Sale un momento Vale Esto ya pasa Ya de mala educación Esto ya es muy mala educación Yo alucino Literalmente Yo alucino Bueno Niña Mira que uno intenta Tener un buen día Y nada Vale Para conseguir esto Tenemos que subirlo Aquí lo otro Nada pues nada Vamos a fabricar cigarrillos Venga Que no se diga Pua 40 cigarracas Chaval Que venga Que ganas De que venga El vendedor ambulante Este Ya solo me queda Esperar A pasar el tiempo Tío Tú puedes ¿Qué nos hace falta? Agua ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Vale Me voy a cambiar Es que me voy a cambiar De casa Pero ya O sea Es que es una falta Ya de educación Todo esto O sea Vosotros Las veces que he tenido Que cortar el vídeo O sea Me voy a tener que chupar El vídeo entero otra vez Por el mero hecho De que no paran De entrar A interrumpirme Es que es una verdadera Falta de educación Lo que tienen En esta casa O sea Que sus padres No les enseñaron Cuando eran pequeños Educación Y ahora Yo no soy quien Para decirles A estas personas Que Estas cosas no se hacen Así no se hace Yo alucino Os lo juro ¿Eh? Madre mía Tenemos cigarros Cigarras Para rato ¿Eh? Buonero Tío Hombre Hola ¿Podéis llamar A tus padres? Por favor Vamos a hacer Un poco de tiempo Vale Vamos a intentar ¿Qué? 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 Tío ¿En serio Le da la X? Tío Colegio ¿En serio? Por favor No No Dime que no es verdad Dime que no es verdad Sí Qué Heavy Colegas Sí Qué Heavy Tío Le da la X Sin querer Todo porque estoy Ascado con estos Qué heavy Compañero Vamos a poner A los dos A vigilar Termina de hacer Esto tú Tú Vete a descansar Porque vais a pasar Dos noches En vela No va a ir A buscar Ningún material Necesito que lo tope Porque tenemos Porque tenemos mucho Material en casa Mucho material Y vamos a saltar Dos días Lo vamos a saltar Cuando llegue Al 40 Lo vamos a saltar Cuando llegue Al 30 Y luego Cuando llegue Al 40 Vale Quedan 5 4 Con hambre Con mucha hambre Es que podía haber comprado ahora eso Tío 28 29 No, no Espérate No, no Vamos a dejarlo Porque este está muy cansado Padre resuelto O sea, padre soltero Vamos a pasarlo Ya, venga Vale Una noche tranquila Con hambre Mucha hambre Con mucha hambre Muy cansado Por favor Que no haya pasado Nada malo Dios Por favor Nos han asaltado Tío Qué putadón Mira que lo imaginaba Que nos iban a asaltar Con mucha hambre Vamos a comprar comida Y dale Triste Sí que rabia Tío Te lo juro No puedo hacer nada más Vamos a fabricarlo Muerto de hambre Vamos a comprar comida Pero vamos Nos ha jodido El tema de De este Por favor Budonero Ven ya Fábrica Alguien puede enseñar Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ahora Pensaba que era nuestro salvador No, mira niña Te vas a ir a acostar Y este Y este va a ir a hablar Con estos Con mucha hambre Herida Y triste Ah Perdona niña Dime Dime que traes comida Bien ¿Veis? Hoy por ti Mañana por mi Lo habéis visto ¿No? Por favor Que venga ya El buhonero ¿Cuántas de alcohol Tenemos? Cinco de alcohol Sí sé Sí sé Que te estás Muriendo de hambre Nada Pues vamos a esperar Que venga el buhonero Si es que no No puedo hacer otra cosa Literalmente No puedo hacer otra cosa Maldita sea la hora Podría haber hecho Una jugada Perfecta Qué rabia Te lo juro Pero bueno No podemos hacer nada Ya O sea Hecho, hecho está O sea Lo he hecho, hecho está Ya solo puedo dejar Que pase el tiempo Y que venga Es que no puedo hacer nada Os lo juro Estoy ahí Estoy ahí A la espera Atento A ver si Aparece o no Tengo un frío ahora mismo Que no viene Que no viene el compañero Tío Jodas Que han venido estos Y este no va a venir por eso Es en serio Qué putada Qué putada Ya se va a echar la noche Encima Este no parece Mira Vamos a saltar Vamos a saltar Te vas a buscar Te vas a vigilar Vale, nos vamos aquí Vamos aquí Pero vamos Sobre todo la comida Vamos a ir por comida Ahora mismo Me da igual materiales Voy a ir por comida Cuando todo esto Acabe de comprar Es una casa como esta ¿No? Jackie Jackie si eras Hijo Vale Vamos a guardarlo todo aquí Por lo pronto Hemos empezado bien Ya sabéis Para tener más huecos Y poder entrar Y coger todo Es que mira Si es que se mueve Hasta fatigado O sea Es que se le nota Un montón El desgaste Hostias Que ya sé Qué zona es Ya sé Qué zona es Es los Los viejos No voy a No voy a Sacarles tanto No, porque Puedo entrar en depresión Estoy diciendo Pobrecitos Que no sé qué No nos van a atacar Las personas mayores Mira Pero así que nos podemos Llegar esto Esto Y esto Señor A ver A ver Sé que estáis mal Solo quiero Tres de comida Y punto O sea Es que quiero alimentarnos Y ya está Nada Si hace falta O sea Cuando vaya a mi casa Traigo algo A vosotros Es que Me es necesario Esto O sea Lo que hago O sea Lo que hago O sea Lo que hago No me voy a llevar ningún medicamento Solo me he llevado hierbas Me dan a jodas que tienes diamantes, tío Si no me voy a llevar los medicamentos Si tienen aquí algo de material Pero no me voy a llevar ningún medicamento Esto y fruta procedida Ya está Es que más no puedo hacer Creo que la he liado No, no la he liado Vale Nada, nos vamos A ver, les hemos dejado bastante cosas Me llevo lo muy necesario A ver Me llevo cuatro comidas Y voy pelado Sí, no, ya está, nos vamos No, vamos Si podemos cocinar Ahora sí podemos cocinar Dios Pensaba que íbamos a morir de hambre Y no puedo cantar a un victoria Porque puede ser que sí que muramos de hambre Décimo quinto día Décimo quinto día Ah, muy bien Nos han asaltado Y que nos han... Bueno Bote de pastilla No pasa nada Triste con mucha hambre Vale Te vas a poner a cocinar Pero como loco Compañero Hermano Amigo Deprimida Con mucha hambre Vale Vale tío Te vas a venir aquí a hablar con ella Fabrica ¿En serio? Bueno pues Vamos a fabricarlo Ahora Porque tengo, ¿no? Sí, tengo Vamos a fabricar Más comida Vale, necesitamos agua Antes este Que hago con la niña Vamos a fabricar Sí, vamos a fabricar un montón O sea, tres Por favor Buhonero Tío Ven hoy Tío Te necesito como el comer Te necesito como el respirar Colega Amigo Compañero Vale Cuando termines Cuando termines Tío Te vas a venir aquí Mi salvador Eres mi salvador Tío Espérate que termine Y voy para allá Eres mi salvador Por favor Por favor Por favor Os lo pido Es peligroso Está aquí fuera Sí, sí Que voy Vamos No pierdo el culo Por abrirte la puerta Nos cogemos esto Nos cogemos esto Te vamos a dar Todo lo que haga falta ¿Es en serio? Tanto cigarro Nos han Ah, no Mira, aquí están No sé por tu parte Sí, ya Mis cojones 33 Chaval Nos llevamos tuercas Nos llevamos Esto Nos llevamos Agua ¿Qué más? No Un generoso No Vamos a quitar cosas La leche Sí Un generoso Por tu parte Ya Con eso No vale Algo más Vamos a dar Unos cuantos Tengo que todo hecha ¿Puedo quitar algo de aquí? Con eso vale Vale Y de aquí ¿Puedo quitar algo o no? No 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 Unos, eh, café a la teléfono, ¿verdad? Tanto hecho. Vamos a seguir comercializando. Vamos, te voy a dar, te voy a pedir, sobre todo, esto. No, no, vamos, que es que ni de coña, chaval. Vale, vamos a pedirte una dejanza. Si, ¿qué vamos a pedir? Cuéntame a pedirra, cargada. No sé qué te puedo pedir. No, vale. Sí, tiene que ser así. Vale. Pues ya está, ya estaría hecho todo. Bueno. ¿Todo o no? A ver, vamos a darle... Tengo esto. Puedo pedirle la madera que me falta. Tengo... Tengo, tengo, tengo esto. Puedo pedirle algo de azúcar. ¿Tengo algo más para darle o qué? No. Es un robo, pero bueno. Sí, tú vienes aquí a cocer. Tenemos que conseguir armas. ¿Cómo? No tengo ni puta idea. Pero tenemos que conseguirla. Vale, podemos comer. Ah, vale. Y digo, ¿por qué no avanzaba? Me ha asustado, eh. Sé que dije que lo íbamos a dejar en el principio del día 13, pero necesitaba el buhonero, pero... Vamos. Como el comer. Necesitamos agua. Vale, corre rápido. Te vas a venir aquí a descansar. Vale, eso está deprimido. No, tío. Te vienes aquí. Te vas a fabricar unos cigars. Te vas a fabricar unos cigars ahora, tío. Bueno... Hay unos buenos cigars y... Y veremos. Vale. 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 Pero si siempre te quedas aquí, colega. Siempre te quedas, que me estás comentando. Es muy mona de cara la cría. Bueno, sí, sí, no me había fijado De este Vamos a fabricar 10 cigarros ¿Dónde está? Ah, está aquí detrás Y lo vamos a ir dejando por aquí O sea, cuando acabe el día lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Chicos Posiblemente En el siguiente episodio Aparezcamos en el día 15 otra vez al principio Porque no sé si se guarda automáticamente ¿Cómo va esto? No lo sé muy bien Vale, te vas a comer No sé cómo va, pero vamos Vamos a ver qué necesitamos para hacer esto Agua Necesitamos una más de agua para hacer un licor Ok Pues nada ¿Qué te ha parecido el episodio, colega? Está guapo, ¿no? Nada, sabéis Si os ha gustado, sabéis que por un pulgarcito arriba La verdad es que me he pasado de tiempo Sinceramente me he pasado bastante Le he dado una buena bicicleta Si os ha gustado Darle like, comentar, suscribiros Y dejadme en la caja de comentarios Pues todo lo que habéis pensado Y qué creéis que va a pasar con esta familia Vale, vamos 16 cigars Lo dicho, gente Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Espero que os esté gustando Comentad, suscribíos Y darle like Y nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao Hasta luego